Vamos de lujo Esa es mi vida Vamos de lujo Vamos allá Rubita, esa gente labreña Gracias a mi compañera por estar acá La gente de familia Ya yo me he dado Ya llego Ya llego Vamos allá chiquillos Rompita que te veo, ¿vale? Vamos a bailar, ahora. Rompita que te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. Te veo, te veo, te veo, te veo. Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. Te veo, te veo, te veo. Te veo, 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 te veo, te veo. que venga el chiaso ¡A la morir! ¡Venga, cabela, cabela lo diga! ¡Decimos todo conmigo! Cada día te quiero más ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye! ¡Oye! ¡Oye!